cada tanto tengo sueños locos pero el de hoy cualquiera empiezo el liceo con Renzo, Renzo con la misma edad que tiene, que es chiquito, está buenísimo este, vamos al liceo los dos, nos toca la misma clase, Renzo, hasta más chico de la persona ahora porque apenas hablaba, no sé por qué, bueno, siempre tengo esta clase de sueños locos este, pero está, hay que empezar a documentarlo, o resulta que nos tocó sentarnos juntos, no sé qué, no sé cuánto, bueno, buenísimo este, le presento a la profesora y le digo, no, ella ya fue mi profesora otro año, no me acuerdo qué materia y corté, que la mina pone cara ofendida y le digo, se llamaba Mercedes Mercedes, Mercedes fue mi primera encargada en un trabajo legal por alguna manera, no en negro bueno, es mi profesora de historia, cualquiera, no sé qué pire, bueno me saco la lagaña, me toco los ojos cada rato porque no hace nada, me desperté este, bueno resulta que me voy afuera y vamos en bañadera, por qué, no sé, bueno en la bañadera resulta que estaba afuera un muchacho joven que la manejaba y nos invita a dar una vuelta, dame una vuelta ahí, no sé qué, no sé cuánto cuando me acuerdo, digo, ay, Renzo quedó en el liceo, entro corriendo y me estaban esperando en la dirección, estaba Renzo solito en la dirección, por qué soñaba eso este, y resulta que, como eh, que me estaba esperando, ta, ta, perdón, no sé qué le digo, sí, pero es de noche, no sé cuándo y yo les digo a los tipos, vamos a decir, a los que estaban conmigo vamos a decir que nosotros ayudamos en la bañadera a empujarla y se nos fue la hora ta, era la excusa, todo, bien, 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 qué buena idea tuviste ta y, y me empieza a dar palo y no me daba, no me daba la sanción más y me empezaba, y ya se estaba haciendo de noche y sigamos en el liceo con Renzo y agarro, lo agarro de la mano y digo, ta, ta, vámonos, Renzo lo único que voy a darme palo lo agarro de la mano y me, y me levanta la voz la mina y pego un grito, así así, yo abro la boca bien grande y pego un grito bien fino y quedan tos, si, de ojos grandes cortes que le pasa a este loco y, 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 ta me voy justo abre la puerta de un soldado le digo, dejame pasar, no sé qué no, 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 solo entraba yo no tengo nada que ver